Como Ministerio de Energía hemos puesto a las personas en el corazón de nuestro trabajo. Es por eso que un eje fundamental de la ruta energética 2018-2022 es energía con sello social, el cual acumula una serie de acciones y medidas concretas porque queremos llegar con la energía a los sectores más aislados y vulnerables. El primer paso fue conocer y dimensionar las brechas energéticas en nuestro país. Para conseguirlo trabajamos durante un año en la elaboración de un mapa del acceso eléctrico a lo largo y ancho de Chile que nos permitió identificar las viviendas que no cuentan con energía eléctrica o tienen acceso parcial a ella. Este mapa de vulnerabilidad energética constituye la brújula que orientará nuestro esfuerzo para cortar las brechas existentes. ¿Cómo se hizo el mapa de vulnerabilidad energética? En nuestra primera versión del mapa la información está dividida en cuatro grupos. El primero lo conforman los hogares sin electricidad. Luego las viviendas abastecidas por un sistema aislado compuesto de una central de generación que puede utilizar energías renovables o combustibles diésel y una red local de distribución. En tercer lugar están las viviendas con sistemas individuales donde cada casa tiene su propio sistema de autogeneración. Y por último tenemos las viviendas con proyectos de electrificación, las que se encuentran consideradas dentro de un proyecto de electrificación en construcción o próximo a construir. Los resultados del mapa de vulnerabilidad arrojan que en Chile cerca de 30.000 hogares no cuentan con suministro eléctrico las 24 horas del día. De estos 25.000 no tienen acceso a energía eléctrica y 5.000 tienen acceso solo algunas horas al día. El déficit en el acceso a suministro eléctrico se concentra en las regiones de los lagos, la Araucanía, Coquimbo y Bío Bío. El compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera es claro. Trabajaremos sin descanso para llegar con energía a todas esas familias aisladas y más vulnerables. Es por eso que este es un compromiso que está en el corazón del trabajo de este ministerio.